Muchas gracias por estar aquí otra vez. Y vamos a ver hoy este tema que es cortito, el de trastornos disociativos, y a ver si podemos ver también el de trastornos adaptativos. Así nos vamos recuperando un poco. Bueno, el concepto de trastorno disociativo aparece ya recogido en el escrito sobre la histeria desde la perspectiva psicoanalítica, y entonces entendía que era una manera como de separarse, como de aislarse, de separarse de traumas pasados en la infancia. Bueno, sobre todo en soldados, personas que sufrieron los combates y situaciones béticas, en las aulas, en las guerras mundiales es donde se encuentran también muchos síntomas disociativos entre soldados. En los soldados, personas que han sufrido durante la infancia maltrato infantil o abuso sexual, también presentan esos síntomas, lo cual a su vez da una controversia respecto a si los abusos que cuentan esas personas de sufridos, cuando habrían sufridos, cuando habrían sido niños, si serán ciertos, digamos, o si serán producto de una falsa memoria. Bueno, ese es un debate que, por supuesto, tiene una parte interesada, es evidente, pero que, en fin, en general, digamos que está superado. Algunos cuadros también de disociación pueden dar lugar a sospecha de simulación y, en general, todos estos temas relacionados con la disociación, que tienen que ver, por ejemplo, todo lo que enlaza, digamos, el trauma, el apego y la disociación, tendría un elemento común, digamos, en todos ellos, que sería el interés agróstico, aquello que lo compartiría, que es la regulación emocional. Bueno, entonces, ¿qué es la disociación? Disociar es separar, ¿no? Es aislar, separar, separar una parte de otra. Entonces, la disociación es, en la disociación lo que se separa, digamos, lo que se parte, es la integración de la conciencia, de la memoria o de la identidad, de la percepción, de la representación del cuerpo, etc. O sea, es la interrupción, digamos, de la parte más consciente y de la parte integrada de alguno de estos elementos sítulos, ¿vale? La OMS, en la CIA, introduce la característica de que no es voluntaria y, además, de que puede ser total, parcial o con inestabilidad temporal, es decir, fluctuante, digamos, ¿no? Bueno, entonces, hay muchos autores que han escrito sobre esto y hay algunas perspectivas un poco distintas, que en realidad lo que tratan es de afinar, de ajustar la visión, o sea, las facetas tan distintas que tienen aquellos síntomas disociados que comparten esa separación de la realidad, digamos, ¿no? Esa escisión de alguna de las partes del funcionamiento psíquico respecto del conjunto. Entonces, Holmes entiende la disociación o bien como compartimentalización, o sea, es decir, un fallo en la capacidad para controlar intencionalmente para tener bajo control voluntaria, digamos, procesos o acciones que normalmente están bajo control, o distanciamiento, que es lo más común, digamos, o síntomas que se presentan de manera más común, que implican el alejamiento mental del cuerpo o de la realidad externa. Por eso llamamos despersonalización al distanciamiento, a la sensación de distanciamiento y de extrañamiento respecto de uno mismo. Es decir, que uno se percibe no instalado bien, no bien integrado, bien conectado con el entorno, sino que hay una sensación como de verse un poco de lejos, como de los seres de fuera, como no sentirse formando parte de esa situación. Eso sería respecto al yo, ¿no? Es decir, despersonalización. Y desrealización es el distanciamiento respecto al mundo exterior, ¿no? O sea, ahí lo que se percibe extraño y un poco ajeno es el mundo exterior, tanto elementos externos físicos como objetos, etcétera, ¿vale? Otro autor, Leotti, dice que la disociación, entiende la disociación como una o bien compartimentalización o multiplicidad derivada de una desorganización del apego. Fijaos que en realidad está todo el rato, o sea, la idea del apego y de que el origen de estas escisiones, digamos, estas divisiones, está ya en la infancia, es compartida por muchas visiones, ¿no?, por otros autores. Bromberg define la disolución como solución contra la incoherencia afectiva o cognitiva. O sea, como en situaciones en las que hay una incongruencia importante entre el elemento cognitivo y el afectivo, pues las personas tienden o pueden aparecer síntomas disociativos, es decir, como de separarse y mantener únicamente, o sea, separarse y no percibir a fondo esa disyunción, ¿no?, esa separación entre lo cognitivo y lo emocional. Farina establece una diferencia empírica entre desintegración y disociación. Acordaos que también la desintegración es uno de los elementos que aparecen también descritos dentro de la sintomatología de los cuadros de tipo psicótico, ¿no?, la desintegración del yo. Entonces, en la desintegración, las emociones desbordantes y poco concedidas, digamos, provocadas por sucesos traumáticos, afectaría a la conectividad cerebral, es decir, a las conexiones entre todos los haces de fibras y en particular estructuras que participan en funciones integradoras de la conciencia del self, de la conciencia y del autocontrol. Entonces, eso provocaría esa falta de conectividad, ¿vale?, entre esas áreas cerebrales que favorecen la integración del self, la conciencia y el autocontrol, provocaría los síntomas de despersonalización, desrealización, desregulación emocional, etc. Y, fijaos que, o sea, Farida lo que hace es apelar a conexiones de corte neural que impiden, digamos, una correcta integración de todos los elementos del self. Y, por otro lado, la disociación se daría ante el fallo de integración que se puede producir por recomposición de los elementos psíquicos más separados. Entonces, se produciría una reorganización funcional paralela, dando lugar a síntomas que también llamamos disociativos, como la amnesia de personalidad, perdón, la amnesia psicógena, la personalidad múltiple, trastornos conversivos, recuerdos traumáticos, alexitimia... O sea, fijaos que en la desintegración lo que hay son síntomas que tienen que ver con la dificultad de... O sea, síntomas que sin llegar a perder la conciencia de la realidad, lo que provocan es un extrañamiento, un distanciamiento, ¿no? Como son la desrealización, desrealización emocional, despersonalización, etc. En la disociación, digamos que lo que hay es una recombinación de los elementos dando lugar a recuerdos o amnesias en relación a episodios, en relación a situaciones o a identidades distintas, ¿no? Una reorganización funcional de la mente como una estructura paralela, o sea, puede dar lugar a una personalidad múltiple, es decir, esa sería una estructura paralela, ¿no? Tú tienes tu yo y ahora resulta que esa mente se ha extendido y hay otro yo también, ¿no? Un trastorno de la identidad... O personalidad múltiple, que se llamaba antes, ¿vale? Bueno, vamos a verlos... Bueno, algunos otros modelos explicativos, bueno, pues tenéis aquí el modelo de auto-hipnótico, el de la desconexión entre algunos de los elementos, entre la conducta, el afecto o la sensación, bueno, el de la teoría de la disociación estructural, que viene a decir que la disociación sería como un mecanismo de defensa frente a una amenaza y que permitiría disociación, no los amigos invisibles, no, en principio, en el caso de los niños, que por cierto, ya sé que hay literatura sobre ello, yo nunca he conocido a ningún niño que tuviera un amigo invisible, casi potente en origen, o sea, otra cosa es que puntualmente hagan que están como jugando a alguien, pero con conciencia de que allí no hay nadie, ¿de acuerdo? Bueno, pero no, el amigo invisible no es un caso de disociación, es un elemento de fantasía, del juego simbólico, que permite, pues eso, que hace partícipe, digamos, a otro sujeto que no está presente en la actividad lúdica, pero es un elemento del juego simbólico, no es un elemento de disociación. Otra cosa es en edades tempranas, ¿no? Otra cosa es cuando eso se da en edades más mayores, a lo mejor estaríamos hablando de algún tipo de activación de la sensoprocepción, de corte psicótico, ¿de acuerdo? En el caso de los niños, pero tienen conciencia de que no son reales, es decir, que son elementos de la fantasía, ¿vale? Bueno, mirad, la clasificación de, os he puesto aquí, la clasificación de la CIE-11 y del SM-5, los distintos trastornos que hay en cada uno de ellos. Fijaos que algunos coinciden, por ejemplo, la amnesia disociativa, el trastorno de desrealización o despersonalización, bueno, los no especificados, como es natural, pero la CIE-11 tiene muchos más, tiene más elementos diagnósticos, más categorías diagnósticas, sobre todo las que tienen relación con el trance y la posesión, ¿vale? Cosa que en el DSM-5 no está, ¿vale? Pero, bueno, pues como veis, hay muchos autores, o sea, hay un cierto debate entre como los síntomas disociativos, sobre todo las realizaciones, despersonalización, son tan comunes porque se dan en muchísimas otras situaciones clínicas, como ansiedad, depresión, cuadros psicóticos, en fin, trastornos adaptativos importantes. Considerarlo como síndromes específicos, pues algunos autores no están completamente de acuerdo, o sea, que lo sepáis, aunque efectivamente existe como categoría en el DSM-5 y también en el GACI-11, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a ir oyendo de uno en uno. Mira, del trastorno de la, esto se vive en DSM, como ya sabéis, el trastorno de la identidad disociativo es lo que antiguamente resonaba, se llamaba trastorno de la personalidad múltiple, ¿vale? Digamos que hay una escisión del yo y entonces hay múltiples o dos o más identidades, digamos, ¿no? O estados de la personalidad en la mente del sujeto, ¿vale? Entonces los criterios son el ASS, el que haya dos o más estados de personalidad bien definidos dentro de la mente de la persona. Implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la identidad. O sea, pueden ser personalidades totalmente distintas, ¿de acuerdo?, en sus manifestaciones y también pueden tener características muchas veces de tipo perceptivo, de conocimiento, etcétera, distintas, ¿vale? A veces el sujeto puede tener una cierta conciencia de esa dualidad, pero los que lo perciben desde fuera lo ven mucho más claro, digamos, ¿no? El segundo criterio son lapsus de memoria observados por otras personas o comunicados también por el sujeto, que son incompatibles, digamos, con el olvido ordinario. O sea, que lo que está pudiendo ocurrir es que cuando una de las identidades se hace cargo de la conciencia, pues luego lo que ocurre durante ese estado no pasa a la memoria que está disponible para la otra identidad, digamos, ¿no? Por eso el alcance de los problemas de memoria, sobre todo el corte episodico, etcétera, es mucho más extenso que lo que sería esperable por las circunstancias o por la edad. O sea, bueno, los síntomas causan malestar físicamente significativo, etcétera, de la alteración no es parte de una práctica cultural o religiosa y no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o enfermedad, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, los criterios verdaderamente importantes son los tres, los siguientes ya veis que son criterios siempre de exclusión, ¿vale? Y esto es lo que antes se llamaba personalidad múltiple, ¿vale? Bueno, la amnesia disociativa es otro de los diagnósticos característicos de los trastornos disociativos y consiste en la incapacidad para recordar información autobiográfica importante, o sea, autobiográfica, no información de conocimiento del mundo, ni de la lista de los riesgos que me sabía, ni de los riesgos de España, ni de memoria autobiográfica, ¿vale? De quién soy yo, dónde vivía, qué he hecho, dónde he trabajado, en fin. Siente que conozco a estas personas, etcétera, ¿vale? Y generalmente esto aparece en situaciones traumáticas o estresantes, pero es incompatible con el olvido, que es incompatible con el olvido ordinario, o sea, nadie en una situación normal, digamos, de repente olvida quién es, dónde trabaja, dónde vive, este quién es, ¿vale? Los síntomas, desde luego, causan malestar críticamente significativo muy importante y luego ya el resto de criterios de exclusión, ¿no? No se puede atribuir efectos fisiológicos de una sustancia, de una enfermedad, de un fármaco, etcétera, y no se explica mejor por otro trastorno. Mira, yo tuve una vez, una señora, tuve que informar, porque ella alegaba amnesia disociativa, porque un día había cogido un coche, el coche suyo, había sido despedida del trabajo y entonces se puso a conducir por la noche y lloviendo hacia Pamplona, desde Zaragoza, vuelvo cerca de Zaragoza, en pleno shock emocional, digamos, no llevaba mucho enfado, mucha preocupación también, lloraba, radiaba, en fin. Y entonces acabó metiéndose en la autopista en sentido contrario. Entonces hubo un choque frontal, creo que afortunadamente no hubo víctimas mortales, aunque, claro, hubo heridos en su momento, a esta señora de lesiones físicas prácticamente no le pasó nada, pero bueno, la han puesto a llevarlo al hospital, claro. Y ella recordaba en todo momento que la Guardia Civil, que un señor le había preguntado ¿este niño es suyo? Porque ese de que el otro vehículo llevaba algún menor y andaba por ahí por la carretera hasta que llevaron los servicios de urgencia, etcétera, o alguien que empezase a ayudarla. Y le había preguntado si ese niño era suyo, luego le había dicho algo en francés, ella le había dicho que no, en fin, lo recordaba perfectamente todo. Luego recuerda cómo lleva a la Guardia Civil, le preguntan quién es, lo dice, la llevan al hospital y, bueno, y ahí, no, pues en el hospital lo primero, claro, revisar que esté bien, en fin, no tenía grandes lesiones físicas. Lo primero que pide, esto es que está registrado, quedó registrado porque a las enfermeras les decía que le llaman mucha la atención. En esas circunstancias, lo primero que pide a la mañana siguiente, cuando se despierta en el hospital, son unas pinzas de depilar. Es lo primero que pide, ¿vale? Y luego es una señora, cuando yo la veo, aparte que es de origen venezolano, creo que es guapísima, joven, con una melenaza impresionante, preciosa, de verdad, muy bonita, pero me fijo que tiene unos ojos súper saltones y yo pensé, bueno, esta seguramente es una presumida, o sea, hipótesis, ¿vale? Puede que sea muy presumida, no lleva gafas, porque ya veo que no lleva gafas, pero con esos ojos tiene que ser, tiene que tener una miopía brutal y como estaba lloviendo y era de noche, los miopes, yo tengo un poco de miopía, los miopes tenemos muy mala visión nocturna, eso creo que lo sabéis. Esa carretera para ella era nueva y encima estaba lloviendo y sin gafas seguramente y entonces, pues es posible que se haya confundido porque sencillamente no veía bien. Y entonces, bueno, pues en la entrevista me cuenta que una vez ya le había pasado que al salir de Pamplona se tuvo que quedar en una gasolinera porque no veía la salida, no se aclaraba, ¿vale? Yo recomendé el examen oftalmológico y efectivamente tenía una visión, tenía una miopía brutal y veía fatal, o sea, de noche, por lo tanto era muy probable que no hubiera visto bien y se había confundido por eso. Lo que pasa es que como era tan presumida, no quería atribuirlo a eso y como había pasado lo del despido y tal, pues ella empezó a agarrarse a la teoría, digamos, de que no se acordaba de nada, no se acordaba de nada y no se acordaba de nada. Y que el abogado empezó a argumentar que si la disociación, porque se lo lee en todo, entonces es que solo leemos los psicólogos, cosas de estas. Pero había tantos, entonces, bueno, pues me tocó dilucidar si efectivamente había amnesia disociativa o no, era amnesia procesal, que llamamos nosotros, ¿vale? Que no me acuerdo de nada de lo que tiene que ver con el proceso, porque por lo demás. Entonces, claro, el hecho de que en los atestados ya estuviera escrito que cuando llega la hora civil le preguntan el nombre, la filiación, tal, todo, y ella da la información. O sea, es que no había una amnesia postraumática posterior al accidente, ¿de acuerdo? Luego, inmediatamente posterior al accidente, lo recordaba y además en el momento del accidente, inmediatamente después, ella era plenamente consciente de quién era, de dónde estaba, argumenta que no sabe qué le ha pasado, claro, porque de entrada no va a decir, es que, bueno, ella, no va a decir ella, porque a lo mejor seguramente otros lo diríamos, ¿no? Pero ella, cada uno somos como somos, pues que se había confundido y se había metido... Porque, claro, si no se ha confundido, la otra opción es que ha sido intencional, entonces es un intento de suicidio, ¿vale? Bueno, para que veáis que este tipo de sintomatología muchas veces, como es relativamente difícil de demostrar si en un momento dado ha podido estar presente o no, pues muchas veces es utilizada por la gente para tratar de un poco escaquear a veces su responsabilidad, que no digo que no ocurran casos, por supuesto, pero que hay que estar un poco al loro por eso, ¿vale? Bueno, los más comunes, sin ninguna duda, son los trastornos de despersonalización y de realización. La despersonalización es el sentirse extraño, irreal, distanciado, el verse un poco como un observador, el sentirse alejado, digamos. Las sensaciones respecto al propio cuerpo, puede haber, por ejemplo, la sensación de que voy andando y no avanzo, o sea, como si el cuerpo, ¿sabéis? O sea, que vas, quieres correr y tienes la sensación de que vas como a cámara lenta, no sé si eso os ha pasado alguna vez, esos son síntomas de desrealización, perdón, de despersonalización. Y la desrealización, pues es esa misma disyunción, pero frente al mundo exterior, frente a los objetos, el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, se ve todo esto, o sea, percibes todo como extraño, como lejano, como irreal, ¿vale? Es relativamente común, hasta el punto, por ejemplo, de que hay una escala de síntomas disociativos que se usa mucho en la adolescencia, que se llama ADES, el acrónimo ADES, y según la literatura, hasta el 20%, o sea, de todos los síntomas que recogen disociativos, la escala, el punto de corte para detectar si efectivamente algún adolescente tiene algún indicador que haya que atender, digamos, que haya que prestar atención, de tipo disociativo, está en el 20%, es decir, que hasta el 20%, por ejemplo, en el caso de adolescentes, hasta el 20% de la puntuación total de la ADES se considera que es normal, es decir, que son síntomas relativamente comunes. Bueno, una cosa que es interesante también subrayar es que aquí, durante la desrealización y la despersonalización, los criterios de realidad, o sea, la identificación de la realidad, se mantienen intactas, es decir, uno siempre es consciente de lo que está pasando alrededor, ¿de acuerdo? No está descolgado, o sea, está en lo que está. Y luego ya los criterios de exclusión, ¿no? Los síntomas causan malestar, no se deben a otros efectos de enfermedades, sustancias, etcétera, o a otros trastornos mentales, ¿vale? Luego hay otros síntomas también que son como menos comunes, pero que a veces, pues, también dan lugar a síntomas largas, características disociativas, como por ejemplo, el que sean muy recurrentes, el trastorno de los síntomas de síntomas disociativos mixtos, de tipo recurrente, o la alteración de la identidad debido a la persuasión coercitiva prolongada e intensa, eso es cuando aparecen sectas, por ejemplo, o grupos, a veces de corte, qué sé yo, paramilitar o religioso, donde la gente ha sufrido un auténtico lavado de cerebro, un adoctrinamiento enorme, de que hay programas, además, específicos muy largos, muy complejos y que además hay que ser muy experto, cosa que yo, desde luego, no soy, me gustaría mucho aprender, pero no he tenido ocasión, para desprogramar, ¿de acuerdo? Porque ahí hay una verdadera alteración de la identidad de la persona que ha sufrido ese proceso de adoctrinamiento. Bueno, a lo mejor cualquier día nos ponen otro síndrome, que es el adoctrinamiento por la televisión, o sea, cosas así, ¿no? Que ya vamos un poco camino, pero bueno, ahí hay mucha intensidad y además se valen del aislamiento, del que somete una persona, de la propia vulnerabilidad, muchas veces de esa persona, etcétera, ¿vale? O luego lo que es muy común también son reacciones disociativas agudas en sucesos estresantes. No sé si os acordáis de, bueno, muchos seréis muy jóvenes, pero hace muchos años, cuando pasó lo de la riada del camping de Viescas, no sé si alguno os sonará, en Viescas, en el Pirineo Aragones, pues hubo verano, un tormentón de verano de estos terribles y como, pues ya sabéis, los montes ahora, porque no tenemos cabras que se coman los brotes y los palitos y, en fin, pues bueno, arrastró un montón, se formó una especie de presa con todo el material, o sea, ramas, tal, como se represó, como que se represó el agua naturalmente y cuando ya, como el agua seguía cayendo de manera torrencial y venía de todas las vertientes, en un momento dado ya estalló y se lo llevó todo por delante. Y abajo había un camping, era de noche, la gente estaba durmiendo en las tiendas, hubo no sé cuantísimos muertos, alrededor de cien o así y hubo una imagen que se hizo muy famosa porque se hizo famosa como la de la niña esa de Nagasaki que va andando desmédica por la carretera, pues aquí salió un señor mayor, también desnudo completo, completamente ajeno al mundo, o sea, él iba andando por la carretera con un zumbi, estaba completamente noqueado, completamente chocado, ¿no? Y muy probablemente a estas alturas, bueno, porque habrá visto las imágenes, pero no tendrá, no tenía ni una idea de lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Estaba completamente chocado como consecuencia de una situación de estrés agudo, ¿vale? Como la que ocurrió allí, que fue terrible. Bueno, trastorno disociativo no especificado, bueno, pues a veces pueden aparecer síntomas aislados que pueden causar también malestar, pero que no cumplen criterios de los anteriores trastornos que hemos visto, ¿no? Eso es como un poco en la línea de lo de siempre, ¿vale? Y este tema ya.